y está toda mi rutina de la noche del día pero vamos a ver si yo tuviera que escoger tres si tuviera que escoger uno me voy con el rejuvenic porque este rejuvenic es una cosa demasiado increíble y esto sirve para la piel y el cabello la cicatriz la crema hidratante y y qué difícil decisión creo que me llevo la de los ojos porque para mí la parte cita de los ojos es así prioridad cuidármelo este pues porque quiero mantenerla joven y bella así que creo que me voy por estos tres no puedo escoger uno realmente no puedo como les digo si tuviera mejor dicho si me dicen te vas a una isla llévate un producto me llevo este este porque este me lo pondrían en la piel en el cuerpo en el cuero cabelludo en el cabello en todas partes pero si vamos a hablar de la piel 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 únicamente me llevo estos tres limpiador la hidratante y la de los ojos el limpiador mis amores bueno primero porque esto me ayuda a liberar el maquillaje que a veces queda ahí como atrapado y ayuda a eliminar el aceite las células superficiales que están ahí muertas a la vez que suaviza la piel o sea la textura de la piel después de lavarte tu rostro con esto es una cosa increíble la hidratante ok mis amores fíjense esta crema le da humedad a tu piel y tiene unos nutrientes calmantes o sea la piel se siente humectada todo el día o sea esto te da una hidratación hasta 24 horas y los nutrientes que son así como calmantes de mejor dicho te relajan la piel y se siente súper rica además que promueve la retención de hidratación y reafirma y escuchen esto protege la piel del medio ambiente o sea aquí tienes una ultra mega protección de todo lo que hay en el medio ambiente con esta cremita y bueno mis amores la cremita de los ojos esta sí no me puede faltar esta ayuda para los círculos oscuros la hinchazón te da hidratación elasticidad y por supuesto disminuye las líneas finitas aquellas patagallinas que aún no le empiezan a salir con los años bueno espero que la chica pueda escoger entre estos tres porque yo no puedo escoger uno solo así que ahí le dejo la tarea no 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 no